Estás escuchando Cubra en las mañanas Vamos a ver si el Instituto Milford Ya se despertó y si ya tiene investigación ¿Llamo? Llama ya Llama ya ¿Aló? ¿Qué? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? ¿A dónde marcamos? ¿Aló? A la casa de mi papá ¿Me pasa alguien grande por favor? ¿Alguien grande y que esté cerca? Está en el baño Ay Dios mío que está en el baño Pero como que el niño también está en el baño Porque se escucha por allá ¿Aló? Oiga Maxito ¿Cómo le fue? Uf, sudé, sudé, no muy bien El fin de semana me fue No, no, digo ¿Cómo le fue en el baño? Ah, oye David metido ¿Pero usted no iba en el break de más temprano? Sí, pero a veces después de puente Se descuadra Se descuadra Maxito Uy, uy, esos temas me ponen incómodo Estoy sudando aquí Maxito, entonces para que nos incomode Sí, Maxito, ya estamos al aire Para que nos incomode ¿Nos puede decir qué investigación EMOCHO trae? Sí, David, me recuerda por favor El tema de hoy Para que este Padre Mecum Digital Encuentre un estudio propicio ¿A qué le cuesta decirle no? ¿No? No ¿A qué le cuesta decirle no? No ¿A qué le cuesta decirle no? De... Listo, aquí ya ¿Ya? ¿A qué le cuesta decirle no? ¿A qué título le salió? Digan definitivamente que no, no y no Uy, tres veces O y O No, no y no No, no y no Eso es fácil, fácil Para David ahorita más tarde Tipo nueve y pico Para que se acuerde del título Digan definitivamente que no y no y no Un extra para arrancar este estudio Extra, extra El Instituto Vilfra es muy reiterativo Porque dice no, no, no Y no, no Y no, por favor Papá, tú trabajas en pijama Ay Ay, lo hicieron quedar como un zapato Yo sí trabajo muy bañadita Uy, uy, uy Digan definitivamente que no, no y no A los snacks A los snacks de harina Entre comidas Uy, no Digan que no No Claro que no Y en las noches No Entre comidas No Dos empanadas y una torta Y una María Luisa Antes del almuerzo No, no, no No, no, no Como hemos dicho, por favor Fruta o todos los consejillos que Karen trae Ay Qué belleza Ah, sí le ponés Exacto Eso, perfecto Digan definitivamente que no y no y no Ahora sí empieza este Estudius Ahora sí No y no y no Top número 10 A los zapatos Uy, uy, uy A los zapatos Y prendas incómodas Incómodas Que lo torturan todo el día Digan que no Uy, sí No, no más Diga que no De verdad No ande ahí incómodo No, amiga No te tortures No, de verdad No se torturen Eso se le ve a uno la incomodidad en la cara En la cara apretada Tiene sentido Cara incómoda Lo que pasa es que son tan bonitos Miren, son tan Miren cómo me hacen los sirve Tengo tres guanetes, pero son tan bonitos Le dicen la cara incómoda Por favor Eso Digan definitivamente Que no, no y no No Top número 9 A bailar reggaetón Como quinceañero Si tiene más de 33 La edad de Cristo Eso sí No, pero entonces no tenemos derecho A bailar No No, hombre Entonces como bailamos Como si fuera merengue No, señor Ahí sí no estoy de acuerdo No, no, como Hitch No, no, no Moviendo los sombritos así Disimuladamente Pero de 33 Y con el Un tipo de 33 Y con el huesito de la alegría Pegado de la baldosa No Claro Miren cómo bajo Miren cómo bajo Miren cómo bajo Claro No, no No, no, no No, no No, Toño, por favor Pues si quieres lo haces Pero Pero, pero Pues quedas ahí como Como 34 añero Viejito verde Qué triste No, moviendo las nalgas Contra las baldosas O sea, de la fiesta La que se perdió Max Este fin de semana No, yo lo sé Yo lo sé Yo estoy consciente Bueno, este Tiene su excepción Si todos los del baile Son mayores de 33 Y están Bueno, ahí sí, sí, sí Pero Si es familiar Y viejo verde No, no baila Con las nalgas en el suelo Sobre todo No, no, no Digan definitivamente Que no, no y no No, no y no Y top número 8 Y no y no y no Es que si Toño, no, no Si nosotros no aprendimos A bailar Así como bailan Los quinceañeros Que no bailan de frente Sino él Rosando sus partes En los glúteos En los glúteos De la bailarina A nosotros no se los ve bien No Va a bailar como quinceañero Un barbao bailando así No, no Se ve muy raro Se ve muy raro Claro Toño, por favor Haznos caso Para 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 Esos modos Digan definitivamente Que no, no y no ¿Para cuál íbamos? No Siete A recaer con la intensa O el intenso Por necesidad Necesidad No, claro Porque después quedan embalados Sí, sí Sí, sí, sí Después quién Tremendo Por favor Dignidad Eso sí Es que hace Hace dos años No hago el amor Toca llamar a A la que me A la intensa No, no, no No, no Por favor No, no y no No, no y no Digan definitivamente Que no, no y no Número siete Que no, que no A una cirugía de nalgas No Oigan No, digan que no A la que debe de ver terrible Ya les dijimos Que no está terminada De inventar la cirugía Nada, nada ¿Para qué la van a hacer? Yo no sé por qué no hay un médico Que piense y diga Lo voy a hacer mejor En la En el balón Que voy a implantar Voy a hacer un degradé Entre el balón Y el glúteo En la parte posterior Yo creo que así Lo han pensado Lo que pasa es que no lo han Encontrado Claro, Maxito Yo creo que No han encontrado el degradé Los científicos Los científicos siguen trabajando En ese asunto Para que no se vean Como dos bolas No han llegado No han llegado a la conclusión El degradé Como sacan grasa del brazo Que es donde la dejan Y ponen en el degradé De la bola Y el muslo Para que se vea En fin No han llegado a la cirugía Digan definitivamente Que no No Y no Y no No A prestarle plata A un amigo No le presten plata A un amigo Y entonces ¿Para qué están los amigos? No Pues para otra cosa Para gastar la plata Para gastarse y todo Para gastarse la plata Pero no va a prestarla Claro, para otra cosa Eso Se le daña la amistad Claro Los amigos de Toño Están para que lo financien Si a uno no le presten plata Acá que se le niega A los bancos Sí Pero si a uno Si uno no tiene un amigo Que le preste plata Entonces ¿Quién le va a prestar plata? ¿Un enemigo? No No, claro ¿Un banco? ¿La mamá? Claro Un enemigo Bueno Un enemigo presta Fácil Un pagadiario Esos son enemigos Es que David me diga Oye ahí Présteme ahí 5 mil pesos Para este postrecito Y tal La vaina Le va a decir No Ay, qué exagerado No Ay, no Qué exagerado Ahora sí exagerado Vibra en las mañanas Cuando les conviene No Pero cuando no Sí ¿Qué? Papi, bañate Ay, sí Ay, sí Max, bañese Estás escuchando Vibra en las mañanas Mañanas A esta hora Tenemos que terminar La investigación Que arrancamos Más tempranito Y por eso Nos comunicamos Con el Instituto Melfar Walford Walford Sí, sí le decimos Walford Nos cuelga, Karencita Ah, perdón Melfar Sí, claro ¿Instituto Melford? Sí, claro Qué rico Que estén llamando Hoy lunes Ay Hoy es martes 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 Bueno, nos vemos ¿Instituto Melford Puede terminar Su investigación? Claro, David Recuerda el título Del estudio Que iniciamos hoy Puntualmente A las siete y pico No Digan definitivamente Que no No Y no Una serie de cosas Digan que no Caigan gordos No importa Pero sálvense Vamos con un extra Por favor Extra, extra Extra, extra El Instituto Melford Le cuesta decir No Que no Digan definitivamente Que no No Y no A publicar Hoy martes En redes 300 fotos De su paseo Del puente No De esas 200 Escoja la más representativa Una Eso iba a decir Hagamos hoy el ejercicio Hoy Hoy es perfecto Escojan solo Una foto La mejor La que identifique La que describa Perfectamente El paseo del fin De Una 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 La más Y hasta la pueden poner de portada Y no más Es una no más Yo puse una Y lastima que Como Maxito no quiso ir Se perdió de la foto Pero bueno Ahí salieron todos los La más Y no más Saben que es Lo más triste Que tengo una camiseta Una camisa Que les hubiera ganado A todos ustedes Dos Es lo mismo Saben que fue lo triste Me la puse frente al espejo Cinco minutos El domingo Después de que los vi Estaba Tranquilo Digan definitivamente Que no No Y no Y no Top Número 5 A la guardientico Que saben Que los va a emborrachar Es difícil ¿Cierto? Sí Más por la presión social Ahí es donde hay Más presión social ¿Qué te vas a ir? Tomátelo Estoy mareado ¿Cuál mareado? Come chicharrón Estoy lleno ¿Cuál lleno? Vamos a rematar con Digan definitivamente Que no No Y no Y no Top número 4 Aceptar gente Que no conoce En redes sociales Solo para Abultarse El número No No más Acepte solo conocidos Además es peligroso Es peligroso ¿Quiere que me van a secuestrar? Uno no sabe No pero es que Uno no sabe Pero yo no entiendo Por qué la gente le da Que si a los que no conocen No tengo la menor Oiga ¿Cierto? Porque los quiere conocer ¿No? Porque uno le da pena Le da pena No atender Eso es otra cosa Por ejemplo En Facebook A no ser que sea pues Usted mismo una marca Y se quiera vender ¿Cierto? O sea una niña web Cam Y se quiera vender Pero si es alguien Si somos alguien Del común ¿Por qué gente Que uno no conoce? Y ni siquiera les hable Ya sé quién No sé No sé quiénes Lo acepté en 1900 Digan definitivamente Que no No Y no Y no Top número 3 A mirar para arriba Cuando una dama de falda Sube las escaleras A mirar para abajo Cuando un escote Está más bajito De la mirada a horizonte ¿Por qué les cuesta tanto? Solo mirada frontal Para que vea como sufre uno Si miro para abajo Malo Si miro para arriba Malo Me fregué Sí Pero es como un imán ¿No? Qué raro eso Es un tema muy cultural Sí 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 Cuando la niña del banco En su cubículo Está contando pues Los billetes Que le acabo de entregar Para poner el crédito al día Y tiene mucho escote Yo procuro mirar los billetes No No se puede No Maxito Y fuera de eso Se está autoengañando usted ¿Sí? Sí Maxito ¿Dónde miro? Al huellero ¿Al lapicero? A Al vigilante Al vigilante Atrás Porque si mira al vigilante Cree que va a atracar el banco Lo voy a robar Atrás Y si miro los billetes de ella también Y si miro a la cajera del lado Al cajero del lado No sé Ayúdenme Digan definitivamente que no No y no No Número dos Uy esto Digan que no A rematar con manteca Después de la borrachera Uy al otro día Uy sí Lo que sea Se arrepiente uno mucho ¿Con manteca? Es de lo que más me arrepiento No a mí eso me nivela ¿Sí? Uy sí Yo sí Me hace falta Un pedazo de pizza Un perro caliente Alguna cosa Con manteca A sentar el estómago Pero si uno ya comió Yo creo que esa debe ser la manteca Que más mal cae al cuerpito Uf Eso tráigame dos platos De chunchurria Sí Perfecto pa Y un chicharrón picadito Con chimichurris Digan definitivamente Que no No y no Un extra 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 El Instituto Mirford No sabe lo que se pierde A probar fumadita Del amigo Caspa Después de seis meses sin fumar Dale hombre Ay no No y no No lo hagas Es que hace seis meses no fumo Hace seis meses no fumo No Ese plomcito Le sale caro Porque que tal que vuelva a recaer Claro Digan definitivamente Que no No y no Una serie de cosas Digan que no Vamos a ver si entienden esto Está redactado de una manera Inocente para Karencita Pero explícita para la mente Perversa de Toño Perfecta para la mente Torcida de Toño Discúlpeme Toño Gracias Max Definitivamente digan que no No y no Al amante Al amante Recateando por una parte del cuerpo Que no quieren entregar Uy 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 Que no Que no Pero y que tal que le guste Que no 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 Pero si no quiere Pues si a uno le gusta Pues dice que sí Si me gusta En todos los puntos anteriores Pues no hay ningún problema Y este top queda Totalmente obsoleto Si no pues no Si 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 Claro claro No no Bueno bueno Por darte gusto mi amor Que es que Bueno por ti Por ti Eso si Ahí si no Ahí si no Estas escuchando Cufra en las mañanas Mañanas